Herencia de patrones, fuerza recta, legado 7 de los corridones Puro rancho min, de pura lumbra, mío de viejo, otro clica Evito las malas vibras, es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea, no desviento la subida fue puniza Muy contento de mi puesto porque me costó, es notable el movimiento cuando no chueco Portada tomando riesgos pa' obtener más dos, feria gasto y a la misma vez la duplicó Vandamos en lo mismo y va pa' largo, el trabajo por correo trecomandado Área 530 radicamos, del 209 en la Clicón ante el espaldo Días de la ganguita o ladeador, salen semanales nada mayor De chaval o fe costumbre, me gustaban los billetes, caminaba por la luz Me espiaban los ladrillos, los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita, no es culpa de nadie, no es coquita vida Si me va a vivir, va mejor a mi familia, tatuado en la mente, somos de su principal Mi consuelo es el dinero, ya lo gasto sin pensarlo, los adictos quieren el más pa' No como un vango pa' meter lana, en vez de zapatos pa' casguardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal, miren un mal día, nunca me va más Indica que iban las fibras y el caráver y la tosquita, aunque no estén permoritas Con las cosas de la clica, no creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida De los corridones, agujero Pura herencia de patrones Cosas de la clica That's right